¡Suscríbete al canal! Mano, que no hay que jugar un buen tiempo de esta madre. De verdad, amo esta campaña. Esa es mi favorita. ¡Maldición! ¡Los armas son fuertes! ¡Maldición! ¡Los armas son fuertes! Mucho. No parece mucho. Vamos a avanzar. ¡Avancen, avancen, avancen! Vamos a agarrarla mucho. Monte esta arma pesada, cubierto con LT para conseguir una mayor precesión si te recalienta. Por el juego continúa enciendola, utilizando RB. A huevo. Ya está. Vamos a ver. Creo que aquí había unas granaditas, si no me equivoco. Aquí, aquí estaba antes del lado. Pendejo. Ya no veo, bro. Ya no veo. A ver. No hay documentos por aquí. No hay nada. Hammer Bruce. Me quedo con mi Lancer, la verdad. Es más confiable. Aunque la Hammer Bruce no lo descarto. Pero para lucha corto a corto me quedo con la Lancer. No sé. Es como mi amigo Fear. Blood Mound. Cantos. Bien. Ahorita que se meta por aquí, lanzamos una granada. A ver. ¿Cuánto aguantan, güey? Está en modo normal, eh. Les recuerdo, bros. Está en dificultad normal. Para que no estemos repitiendo y repitiendo. La verdad, yo no soy tan... Hay aquí unas granadas de tinta. La granada de tinta contiene un gas venenoso que produce un daño continuo para plantar una granada en una trampa. Pulse B. A ver. Muéranse con su tinta. Bien. Me quedo con las granadas de fragmentación. No sé qué diablos está pasando aquí abajo, pero las tácticas de los Locus han cambiado. Están capturando prisioneros, torturándolos. Maldición, no sé qué más. Estoy recibiendo noticias similares, Marcus. Es horrible. ¿Encontraron a Baird? Sí, tenemos a Baird. También encontramos a Ty. No lo logró. Recibido, Delta. Tengo a un Raven en camino. Tienen un nuevo objetivo. Les diré más sobre la marcha. Y en cuanto a Ty. Lo siento, Marcus. Era un buen hombre. Sí. Sí, lo era. Gracias, Anya. Delta fuera. Qué detalle. Algo curioso también que cuando jugábamos la campaña anteriormente con mis amigos, este, cada vez cuando hablaba Anya o hacíamos una conversación por la radio, siempre lo cancelábamos con bug y nos valía madre. Cada vez que se, este... Bueno, cuando ya repetíamos, obviamente, ya como tres veces la campaña, ya no nos interesaba escuchar lo que decían. Obviamente, cuando jugábamos primera vez la campaña, sí le prestábamos un poquito más de atención. Pero ya jugándolas tres veces en lo que era la campaña, pues ya, este... Nos hartaba escuchar los diálogos y nada más presionábamos bug de que ya... Silencio. Basta. Vamos directamente a la acción. Pero es que estamos volviendo a recordar, volviendo a jugar este juego, pues vale la pena volver a escuchar estos diálogos y también ver los documentos que... Como les digo, hay ciertas cosas que no le prestaba atención y que hasta ahora me estoy dando cuenta. Y que como que ameniza un poquito lo aburrido de la campaña, porque en sí, para mí esto... Ahorita no me parece aburrido, me gusta, me encanta volver a jugar esta campaña, pero cuando era en ese momento de los... De los que jugábamos en el año 2008, que es el que salió el juego, pues sí nos aburriamos de haber jugado tres veces la campaña y pues sí, esto como que lo ameniza un poco. A ver. Sigue vivo este cabrón. Muerto. Vamos a probar un poquito el handwork, está extraño jugar con esta arma otra vez. A ver. Ya. Vamos a ir cambiando poco a poco para que variemos un poquito a las armas. Uh, granadas. Bien. ¿Cuántas granadas tenemos? Cuatro. Bien. Vamos muy bien. ¿Qué es esto? Ah, Gorgon. No, Gorgon. Tinta. No, me llevo mis frags. La verdad las frags son más confiables. Vámonos. Vámonos. A ver. ¿Qué nos seguimos tupando por aquí? Vamos a entrar una granada que ya que salen un poco por aquí cerca. ¡Tú de su madre! ¿Cómo no se murió este cabrón? A ver. Hámonos. 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 ¿Qué encontramos por aquí? No hay nada. No debo perderme de ningún documento. Yo voy a hacer lo posible por agarrar todos. Obviamente, si se me va uno, pues ni modos. O sea, voy a hacer lo posible por no hacer esto. Aquí quiero aprender mucho de esta campaña que ya tiene mucho tiempo que no analizo a detalle. A ver. Madre cara. No sé por qué siento que aquí aguantan un chingo en la campaña y si está en modo normal. ¿Te creerías si tú ya fueras en el modo este? En el modo este... ¿Cómo se llama? Elevada. Pero no manches. Sí, sí estarán aguantando un chingo los chingadosos. Al menos en el modo normal de la campaña de 10-4. Yo siento que hace más daño a la granada. O son más... ¡Ay, güey! Son más débiles los locos. ¡Ay, güey! ¡Ah! Me está siguiendo. ¡A verga! ¡Fuévete! ¡No, güey! Pedotón, ayuda. Broz. Dom, 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 dom. Tú eres mi brother. My brother, my brother. Páramé. Páramé, brother. Páramé, páramé, páramé. Páramé, páramé. ¡Pinche, dom! Vámonos. ¿Por qué me está siguiendo nada más a mí? Ahí está. Bien. Tickers. Vamos a ver. Creo que por aquí... Ya pasé, ¿verdad? Sí, ya pasé, ya pasé. Es que no me quiero perder de ningún documento. Quiero ver cada detalle del mapa. Obviamente también explorando y recordando. Ah, bien. Aquí hay algo. Aquí hay un... Misiones. Bueno, no es gran cosa, pero bueno. Sí, para recargar. Vamos a ver. Es que luego son bien cabrones para ocultar los documentos o los coptags. Hay unos que sí están fáciles y otras te las ponen un poquito más complicadas. ¿Cómo se murió? ¿Estaba derribado? ¿Estaba derribado? El cabrón. A ver, voy a explorar de este lado. Puede que encontremos algo aquí, no sé. Nunca se sabe. Más municiones. Voy a recargar todo de una vez. Esta escopeta sí... Sí rifaba, chinga. Obviamente el que se la ganaba siempre va a ser Gears 3. A mi punto de opinión, Gears 3 era la... La chingonería. A ver, de este lado... Uy, ¿de qué lado iremos? Vamos a explorar de este lado. Más municiones. Híjoles, ya aquí ya no puedo avanzar. Creo que no hay documentos de ese lado. Vámonos a ver de este lado. Lado izquierdo. Ok. Nada. Seguimos avanzando. Desplace el punto de extracción. Esa música, chinga. No más. Venga. Bien, bien, bien. Eso me gustó. Creo yo que aquí sí va a haber un documento o algo. Yo sé. Yo creo que sí. Tiene que haber algo por acá. Ahorita los ayudo nomás. Déjenme buscar por aquí. O explorar si hay algo por acá. Es que ya me hice bols. Ya no me acuerdo por dónde estoy. Miren, granadas. Municiones. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde vergas me estoy metiendo? A ver. No tiene ni idea de que este lugar existiera acá. Oh, ya. Sé que me había perdido, pero no. Sí, estamos bien. Vamos bien en la campaña. No encontramos nada por acá. Punto de extracción. Ya estamos aquí. Ahí por abajo. Se ve como siempre. Directo y agresivo. Bien, tenemos a los dos. A ver cómo es la ejecución de este. Ah, no tiene ejecución de esta arma. Ay, es que no. Ya no, ya no. Hijo de su madre. Es muy lenta la hora de disparar. Me confié. Browse, ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Bert. Ayuda, bro. No quiero morir. No quiero morir. No. Bert, parame. No quiero reiniciar el capítulo. Parame, parame. No, maldita sea, güey. Sigue pendijeando, cabrón. Sigue pendijeando, güey. Ok, ya. Vamos a cargar el punto de control. Ok, ya estamos acá. No puedo saltar de este lado. Dije en el punto de extracción del King Raven. Chicachero, güey. A ver. Copeta. La más confiable. No te puse el helicóptero. No mames, esta granada. A la madre, cabrón. Nada de ver si es el puto Cantus. Bert, ayuda. Ayuda, 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 Bert. Ayuda, 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 ayuda. No mames, somos rodeados, güey. Párame, párame, párame. Mierda, güey. No mames. No mames, está bien cabrón. No mames. A ver. A ver. Esas vieron putos. Estamos bien rodeados, cabrón. Por todos los lados están. 29 segundos. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uff, si costó un huevo a esta parte, eh A la verga, al puto gusano, wey Vamos, vamos, vamos Ay no mames, como no se dio cuenta Míralo cabrón Quiere sentirse héroe cabrón, la primera vez Estoy bien sargento, no puedo creer que lo hayamos conseguido No, 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 no Oh, shit Ah, pues sí, sí estaba chida, eh Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros Dom, ¿estás despierto? Dom, Dom Dom, Dom, despierta Que desilusión Dom, ¿estás bien? Dime, dime que no estamos donde creo que estamos Siento decírtelo, Dom, pero sí Ah, que bonito sueño, wey Después de tantas guerras, pues, ¿quién no le gustaría estar ahí, no? Ok, pues vamos a lo mejor Esto es genial Estamos dentro de un gusano gigante Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nombre de la COG? Vamos, hombre, cortemos nuestra salida de esta cosa No, primero lo matamos Y luego salimos de él ¿Qué? Esto es lo que está hundiendo las ciudades Es nuestra oportunidad para detenerlo ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón ¡Vamos, adelante! Ah, es que huevos aquí, ¿no? Destruye el corazón del gusano perforador Vamos a abrir, ¿qué es el documento? Revista Autogold Los coches de emulsión son el futuro Si usted es el feliz propietario de un vehículo propulsado con emulsión sabrá exactamente a qué nos referimos Los estudios de Arvista han demostrado que los coches y camiones propulsados con emulsión consumen menos combustible, contaminan menos e incluso son menos ruidosos que los de gasolina La empresa de automóviles solares sigue luchando por sobrevivir en momentos en que la emulsión se está convirtiendo en el combustible favorito para los vehículos Muchos se preguntan por qué a los más económicos vehículos de Solarro les está costando tanto hacerse un hueco en el mercado Bueno, yo diría que hay poderosos intereses en los niveles más altos del gobierno y el sector que impiden que se desarrolle un coche totalmente ecológico Afirma Mitch Beers, presidente de Solarro, pero probablemente dirán que soy un cínico y un teórico de la conspiración ¿Verdad? Vaya, o sea que hasta la emulsión le encontraron un uso hasta el combustible de los autos Necesitamos como la gasolina Ay, güey Hermano, mira toda esta mierda Esto es un puto asco ¿Dónde mierda estamos? Ya no me acordaba Ay, güey Son los dientes, ¿no? Esto cada vez se pone mejor Bien, mantengan mi ritmo No se queden atrás Vamos a ir level, sí que no quiero Cometer un error acá A ver, espero que no mantengan los bots ¿Listos? Ahora Uy Uy Espero que no me haya ido por un documento Pásense Aquí tenemos que ir corriendo, ¿no? Vamos Un huevudo el coche Uhhh Uy No, neta Cuando pasamos esta parte Las primeras que jugué la campaña No mames Si murimos muchas veces Y sentíamos un poquito de De miedo Al atravesar estas partes de Donde este... ¿Cómo se puede decir? Mastican la... Los putos edificios acá Por lo que sabemos El corazón de esta cosa está a casi dos kilómetros de aquí ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? ¿Verd? ¡Cállate! Sigue buscando a Carmen Si nosotros lo conseguimos Quizás él también Esto es muy molesto Pero si no cuesta No sabe Ok, vamos Nos falta un último creo Listo Perfecto, ya estamos Ya estamos del otro lado Evite el diente digestivo Ok ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias No... Esto es otra cosa Si... Ok Hay algo allá adelante Ok Ok Ahí está Seguimos avanzando Es que esta madre ni parece estómago Parece este... Una cueva Estos pendejos vienen despreocupados Darían a las madres para... Mamá Verga, cabrón A la madre Sargento Pecto Ojalá S... Estoy herido Sargento Pesss... Yo... Déjale a mis hermanos Mi madre Digales que los quiero Y... Y... Apu... No wey, está bien jodido wey ¿Qué diablos está haciendo? ¡Cort, por favor, deja de enfurecerlo! ¿Cómo carajos vas a decirme a qué lo debo disparar aquí adentro? ¡Mira esta mierda! ¡Ah, por eso! ¡Oh, no! ¡No! ¡Vámonos! Según es su mierda, ¿no? No me recuerdo. A ver. ¡Ay, güey! Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que es su mierda, según. No me acuerdo muy bien. Voy a correr sin parar. A ver si no se nos olvida un documento. No sé qué sé si hay aquí. Luego ponen documentos aquí cerca. Vamos, 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 abre. ¡Vámonos! ¿No hay documentos por aquí? No. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigan avanzando y fíjense por dónde pisan. ¡Maldición! Hay otro. ¡No lo piensen! ¡Corten más esa herida de mierda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Miren, un nano! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Bien, no encontramos nada por aquí cerca de documentos. Sigamos bien, ¿no? ¡Vámonos! Ok. Eh... Ah, es cierto. ¡Uy, uy, uy! Ahí se me aplasta. ¡Vamos! Bien. ¿Dónde es? ¿Qué corte quieres? ¿Centro? ¿Costilla? ¿Chuleta? ¡Ja! ¡Quiero el mío crudo! Ok, desde acá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja! Ya está. ¡Uf! Boquilla de ácido. Avancemos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Avancen, 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 avancen. Ah, yo no tengo pesadillas, pero sí que voy a ver esta mierda cuando duerma. Ok, espérenme, 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 creo que había algo por aquí cerca. Aguánteme, 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 aguánteme. Había un camino por aquí alterno. Dejenme ver si puedo regresar todavía. Ya saben que si quieren le pueden adelantar tantito. Yo es que yo quiero explorar y no perderme de nada la... Ni un detalle de documentos que hay allá por aquí cerca. Yo vi que había otro camino por ahí, pero aquí ya no nos parece que nos junte el mismo camino. ¡Vamos, vamos, vamos! Acá abajo había otro A ver Espero que no lleguen al mismo lugar Porque si no se iban a imputar de estarme haciendo perder tiempo ¿Qué hay acá? Una maldita Lancer nada más Hijo de su pinche madre Ni pedo Ya tenemos más municiones Vámonos Disculpen la tardanza Mi buen escuadrón Delta Se tenía que ver aquí si había algo Un documento aquí, un coqtac A ver, a ver si voy a pasarlo todo más rápido Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Uy, 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 uy Qué fácil Vayan, 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 vayan Vamos, vamos Aquí qué puta creatividad Tienen los creadores del Gears 2, eh No manches Cuántos monstruos, cuántas criaturas Cuántas, este Cosas que pusieron abajo del estómago del gusano Cuántos enemigos diferentes encontramos aquí Más Lancer Vámonos Creo que ya estamos a punto de llegar A la madre, está temblando El control pre-vibra Aquí sí no le quito la vibración Porque se siente bien chingo Como que te mete un poquito más a la campaña Cuando sale el modo vibratorio Este lugar huele a culo Más bien huele a mierda podrida Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya verás Ya no me acuerdo Bueno, nuestro viaje es solo de idas Así que no se paren Ya no me acuerdo No me acuerdo Espero que sí podamos encontrar la salida No hay salida Debiamos traído un cal Tenemos que salir de aquí No mames, cabrón Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo A ver, esperen que pasemos a la primera No, cabrón No A ver, aquí No, cabrón Más acá Ya nos estoy viendo bien Ya nos estoy viendo bien, carajo A ver A ver, aquí No, no es acá Uy, ya no veo Ay, no Volvimos a la puta salida No, se me hace que no vamos a poder pasar de aquí A ver, vamos a ir de este lado A ver, de este lado No No, nos vamos a matar, güey Vamos No veo Es que no tengo acuerdo Ya no me acuerdo Vale, verga, güey Ya no me acuerdo Maldita sea, güey Vamos a ir de este lado Vamos a ir de este lado